Hola, os voy a hablar de la bicicleta y la nueva movilidad, esta movilidad que estamos viviendo en las ciudades a causa del coronavirus, del confinamiento que hemos tenido todos durante unas semanas, en nuestro caso en Barcelona durante más de dos meses. Y bueno, vamos a hablar de cómo la bicicleta puede ser la solución para afrontar esta nueva movilidad. Ante nada, bueno, destacar que hemos visto que la movilidad en nuestras ciudades se ha reducido drásticamente durante el confinamiento, como la de esperar, ¿no? Hasta valores del 90% de reducción. Bueno, y esto ha demostrado la clara relación entre movilidad motorizada y contaminación, ¿no? Entre otras cosas, como el ruido, que ahora mismo vemos de las motos, como la ocupación del espacio público. Ahora mismo estamos en una calle de Barcelona, donde, bueno, se ha reducido drásticamente el espacio para el coche, para que en el post-coronavirus los peatones tengan más espacio, ¿no?, para caminar de forma segura. Y bueno, nada, deciros que desde las administraciones hay que impulsar sobre todo la movilidad activa, la movilidad saludable y la movilidad segura, y esta es principalmente la que se desarrolla a pie y en bicicleta, y es por eso que tenemos que apostar por ello. ¿Por qué la bicicleta es la solución a esto? La bicicleta es un modo de transporte individual y que facilita, por tanto, la distancia física entre personas. Es un modo que no contamina y, por tanto, no contribuye a agravar el estado de las personas enfermas de coronavirus, ni tampoco contribuye a que se genere más coronavirus, porque está demostrado una relación directa entre la transmisión del virus y la contaminación, y entre la letalidad del virus y la contaminación. Por otro lado, es un modo de transporte que no hace ruido, por tanto, provoca bienestar emocional para el que lo usa y para el resto de la ciudad. No genera gases de efecto invernadero. No provoca accidentes de la vez de tráfico. Es un modo flexible que no ocupa espacio en la vía pública. Como decíamos, es un modo de movilidad activa que genera salud física y emocional, que va muy bien para salir del confinamiento y del sedentarismo en el que hemos estado durante dos meses. Es un modo de transporte muy rápido para distancias urbanas. En el caso de Barcelona, la mayoría de distancias son de menos de 5 kilómetros, por tanto, es el modo de transporte ideal. Es muy económico, tanto para la persona que lo utiliza como para la sociedad. También lo bueno de esto es que si quien puede ir en bici y va en bicicleta, posibilita que el transporte público tenga una menor ocupación. Por tanto, facilita la seguridad en el transporte público. Y ya por último, para el tema de la ciclo logística. Allí vemos en Beníbero. Pero bueno, eso no es ciclo logística. Son los riders que están generalmente mal pagados. Pero para el tema de la ciclo logística es un medio de transporte también muy eficaz y muy eficiente que puede solucionar gran parte de la problemática de distribución urbana de mercancías. Y bueno, desde la red de ciudades para bicicleta, que es la entidad que yo coordino, es una entidad estatal que reúne más de 125 administraciones públicas de toda España, la mayoría ayuntamientos, pero también administraciones supramunicipales. Estamos trabajando en diferentes medidas para impulsar desde las administraciones públicas justamente el uso de la bicicleta. Desde la red de ciudades para bicicleta, lanzamos un comunicado la semana pasada, bueno, con estas y otras medidas que tenemos que impulsar, no solo los municipios y administraciones más locales, sino también el gobierno estatal de España. Y bueno, creemos que son aplicables a nivel internacional, así que si lo quieren consultar, ¡estupendo! ¡No! ¡Otra! Ostra. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.